Niña Con la flor de tu piel Y esta noche tibia de lejos Te siento venir Palabras de amor que se alejan De mi corazón cual gaviotas Que no volverán a cruzarse en mi arena sin sal Serenata frente a tu balcón Soy bohemio que dice su adiós Soy un ave libre que busca la felicidad Campa Yo sé que te llevo dentro Porque mi canto y mis versos Siempre te quieren nombrar Niña te dejo todos mis sueños Me voy esta noche lejos Donde te pueda olvidar Campa Campa Yo sé que te llevo dentro Porque mi canto y mis versos Siempre te quieren nombrar Niña te dejo todos mis sueños Niña te dejo todos mis sueños Me voy esta noche lejos Donde te pueda recordar Niña te dejo todos mis sueños Listo Me voy esta noche lejos Y liolla monte en el servidor No me voy mas Reny Rafael ं ラ